Las infecciones parasitarias son muy frecuentes en nuestro país, dado el pésimo saneamiento ambiental que tenemos, no sólo en las áreas rurales, sino en las ciudades. Este es un caso de una paciente con diarrea crónica, la cual le hicimos una colonoscopia y vemos en el ciego múltiples parásitos alargados, cuyo extremo proximal forman como una especie de látigo conocido como tricocéfalos. Los tricocéfalos son una infección parasitaria que se adquiere por la transmisión fecal oral, es decir, por inadecuado lavado de las manos o por aguas o alimentos contaminados con materia fecal. Observen cómo el tricocéfalo inserta su espolón dentro de la mucosa del colon para succionar la sangre al paciente. Aquí, por propósitos académicos, estamos retirando el parásito y él se resiste a ser sacado de la mucosa del colon de nuestro paciente, la cual está succionando la sangre. Observen cómo más o menos dos a tres centímetros están dentro de la mucosa. Aquí logramos liberar el parásito y observen cómo es un parásito alargado, cuyo extremo proximal es una especie de látigo. Es muy importante hacer un buen lavado de las manos antes y después del contacto con los alimentos, antes y después de ir al baño y también hervir el agua que se consume del grifo.